¿Qué tal chicos? Soy Kamanus trayéndoles un poco más Teclas Royale Y hoy estuve buscando entre todos los directos de las R-Worlds que hubieron hasta ahora Que casi completamos la primera fase Y sí, encontré 3 batallas muy épicas, tan muy buenas y dije Vamos a juntarlas todas en un vídeo para compartirlas para los chicos para los que no las pudieron ver Así que para que las disfruten, pasemos al juego Vamos a tener estas 3 batallas buenísimas Que no es esto que tengo acá, no sé, no sé qué es esto, ah, es del vídeo anterior Pasemos ahora sí, a la primera batalla Bien chicos, esta es la primera, entre M.I.O.S. y Fernando Ya había puesto ese vídeo que hice, se lo dejo acá arriba, en el trío de megacaballeros Lo saqué de acá, pero esta es la última partida entre M.I.O.S. y Fernando Buenísima, vamos a verla, acá los dos están esperando Empieza ahí de atrás con un Megasbirro M.I.O.S. Y acá viene con un Ariete Fernando, los dos de atrás, tranquilos Vamos a ver, M.I.O.S. sigue ciclando, está acomodando su ciclo con un golem de hielo Fíjense que no lo tiró más adelante el golem de hielo, ¿no? Para que intente tanquear el Megasbirro Lo tiró un poco atrás, descarga Y ballesta por parte de M.I.O.S. que viene con todo, viene con todo, viene con todo Y no conecta, por muy poco consigue tanquear con ese golem de hielo Rápidamente un minero y una horda de esbirros para solucionar el problema Pasa pero apenas, o sea, unos mini golpes No es realmente significativo el Dalion que hace sobre la torre izquierda Y ahora sí, ¿qué pasa? La primera ballesta me parece que es la más importante Porque es la ballesta que sorprende La que tenés que intentar filtrar antes de que tu enemigo se dé cuenta Tu adversario, que tenés ballesta y empiece a estar listo para ciclarla Para defenderla Bueno, ahora M.I.O.S. le dijo a Fernando Tengo ballesta así que tenés cuidado Y me está tanto el Fernando y dice Ok, tenés ballesta, yo me pongo a bajar mis recolectores Claramente si Fernando consigue mantener bien el ritmo de recolectores Con el trío va a terminar eliminando a la ballesta Ojo, ballesta defensiva es como se juega en estos casos Tiene que usar ballesta defensiva sí o sí Si no, pierde Ballesta defensiva para parar el trío Muy bien jugado Tiene el elixir como para parar esto La verdad que lo tiene Vamos a ver si lo consigue Debería El elixir le da como para parar esto Le da el elixir, le da el elixir, le da el elixir, le da el elixir Y... Y... No No lo para satisfactoriamente Consigue hacer bastante daño sobre la izquierda Poco a poco Fernando Le da complicando las cosas De todos modos si fijan La izquierda de Fernando también está en 1900 Así que Bueno De momento un poco mejor Fernando Pero bastante parejo En el elixir Ahí sí Ahí sí que Fernando saca la ventaja En el elixir Vamos a ver qué pasa ahora Está quemando, está quemando ¿Cómo quema Fernando? Wow, mamá ¿Cómo quema Fernando? Bueno, muy bien tirado ese ariete Para justamente defender esa ballesta Tira un gol en... Fíjense ese detalle Tira un golem de hielo ¿Por qué? En el momento que muere el ariete Hasta que aparecen los bárbaros Es una milésima de segundo Donde la ballesta Agarra la torre Por eso bajó justamente El golem de hielo Si no bajaba el golem de hielo Esa ballesta hubiese bloqueado la torre Así que muy bien jugado Acá sí que tiró mal el ariete Acá tuvo un mal timing con el ariete Chicos Lo midió muy mal Y la ballesta conecta Sobre la torre izquierda de Fernando Ahí hubo un error grave Que termina costando muy caro A Fernando Que tiene la torre En 6'81 Veamos cómo continúa Ese megas pierdo Haciendo su trabajo defensivo Impecable Y es mi Dios Que necesita conectar otra Si es que quiere ganar Nuevamente Ballesta defensiva Se ve que se vino Se imaginó Que venía un trío Y ahí qué pasa Lo que dice Fernando es Ok Me tirás ballesta defensiva Entonces yo No le tiro trío Te tiro un recolector Saco diferencia de elixir Y ahora con recolector Y diferencia de elixir Sí vengo con el trío Eso es lo que Lo que he decidido hacer Segunda ballesta defensiva Ya esa es muy rara Donde lo ubica Es la segunda ballesta defensiva Pero ya esa es más rara Vamos a ver Cómo Cómo consigue hacer O qué consigue hacer Muy buena Esa descarga Para reiniciarla Viene el arete El arete El arete Y chicos Están vivas Las tres mosqueteras todavía Lo cual complica muchísimo 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 a M.I.O.S. Que si bien venía ganando Esta defensa Que no fue satisfactoria Lo complicó bastante Vamos a ver Ya tiene un segundo ciclo De trío de mosquetera Se le está complicando A M.I.O.S. No consigue sacar Ese daño que faltaba No consigue ciclábolas de fuego Que es lo que debería hacer No consigue Acomodar Una ballesta Y conecta Filter Filter Conecta Conecta Ese arete Y lo que estaba ahí A punto De ser victoria Para M.I.O.S. Se complicó Chicos Se complicó Ahora si viene el ataque Viene el ataque Que estaba buscando M.I.O.S. Acá lo consigue Baja esa ballesta Pero viene rápidamente Una defensa Con un Mega Me he ganado Con un golem de hielo Perdón Me dije mega Me he ganado Con un golem de hielo Muy bien defendido Completamente parada Esa ballesta Que no da ni un solo golpe Sobre la torre izquierda Y chicos Le está costando caro A Fernando No tener bola de fuego No tener un tipo De daño directo El daño directo Sirve para estos casos Donde empezás a raspar la torre No lo tiene Fernando Y se le empieza a complicar M.I.O.S. Que si lo tiene Podría ganar por ese lado O sea Ya vi lo que dije Mil veinte veces Como se va dando vuelta La partida Se le complica a uno Se le complica a otro Se le complica a uno Se le complica a otro Pero ahora sin embargo Muy bien defendido Por M.I.O.S. Muy bien el ataque De Fernando Hay mucha presión M.I.O.S. No está usando ofensivamente Las bolas de fuego Que es lo que le vendría muy bien No lo está haciendo Nuevamente acá tenemos Un trío de mosqueteras Chicos Y lo va a intentar de vuelta Fernando quiere esta victoria Le está costando Pero la quiere Quiere esta victoria Vamos a ver si la consigue Acá baja una carta Que me va a mostrar En todo el partido Que es El dragón infernal 262 192 La torre de M.I.O.S. Chicos Está complicadísimo esto Y vive Y vive Y muere de vuelta El trío de mosqueteras Pero ya está De ir dominando Toda la partida M.I.O.S. Se dio vuelta Y ahora está Fernando A punto Le tiene a punto caramelo Ahí viene ese minero Lo congela muy Pero muy bien A ver si baja algo Buen Buen Muy buen Gol Y ahora buenos duendes Para defender completamente La torre izquierda El tema de no tener daño directo A Fernando Lo está complicando Chicos Pero vamos a Uy Dios Pinta para empate Esto Pero no M.I.O.S. Con esas bolas de fuego Lo consigue Y se lleva la partida Impresionante Chicos Impresionante Como Fernando No podía No tenía daño directo Y M.I.O.S. Lo tenía Pero se había obligado A usar su daño directo En defensa Así que no podía terminar de ganar Muy trabada Y al final Con esa bola de fuego M.I.O.S. La decide La resuelve La termina Y con una defensa Épica De ese minero Que tiró primero Espíritu de hielo Después bolón de hielo Y después duendes Ahora chicos Si les parece Pasemos a la segunda Batalla épica Bien La segunda batalla épica Es entre Diego Y Notorious Ike O como le querían decir Notorious Brasileño Diego Uruguayo Vamos a ver Cómo se resuelve esto Acá viene Splitea Desde atrás Diego Hace lo mismo Notorious Están acomodando Su ciclo Su cycle Bueno Notorious Te sigue desde atrás Con una bandida Hace lo mismo Pero con un mago eléctrico Diego Todavía ninguno Mostró nada O sea Están los dos acomodando El ciclo Raspan un poco la torre Y acá viene Derecho Ese mega caballero Chicos Va a quedar vivo El mago eléctrico Y aparte Tiene una bandida Muy bien jugado Me gustó el tronco Lo manda a pasear Al mega caballero Divina la descarga Divina la descarga Y salta Y salta Y salta El mega Salta Se come todo Se come todas las unidades De Notorious Sin embargo Notorious defiende bien Y están como si hubiese empezado recién Veamos como continúa En el Ixil un poquito mejor Diego Pero no es tan sensible La diferencia Teniendo en cuenta Que estamos en Ixil por uno Está bastante parejo Veamos ahora Minero Rápidamente O sea Chip Damage O usa el Miner Control a full O sea Minero con Veneno Hacer daño en torre Básico Simple Y al paso de Veneno Se come las unidades defensivas En este caso El Tragón Infernal Veamos Acá viene el Push Es un Push fuerte Que más va a tirar Te va a tirar el Minero Si tira el Minero Pero por la izquierda Me gusta el doble ataque de Notorious Me gusta el doble ataque de Notorious Me gustó Me gustó el doble ataque de Notorious Se defiende bien Pero a cambio Se absorbe todo el daño Del Minero en torre izquierda Ven El Minero hizo full damage Hizo daño completo en torre izquierda Con lo cual Emparejó bastante la partida De momento Está bastante pareja la partida Vamos a ver Cómo consigue O no O si es que consigue Levantar esto Alguno de los dos Para su lado O si termina el empate Que tranquilamente puede pasar En estas partidas épicas Ataque Bastante bueno Por parte de Notorious Por la derecha Conecta 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 Y conecta Y conecta Ahí descarga Ahí descarga No Hay mago Hay mago Hay mago Conecta Pero consigue reiniciarlo Con el mago Vamos a ver Que usa defensivamente Ataque muy fuerte De Notorious Por la izquierda Muy fuerte Muy fuerte Fíjense el daño Que hace Lo obliga a usar Defensivamente Un Veneno Muy fuerte Porque lo agarró Fuera de ciclo Lo agarró Fuera de ciclo Muy fuerte El ataque chicos Tuvo que usar Obligatoriamente Un Veneno Defensivo Le rompió el ciclo Completamente a Diego Vieron eso Impresionante Muy pero muy bueno El ataque sigue siendo Bastante bueno Por parte de Notorious Sin embargo Me gustó la defensa De Diego Que empieza a dar vuelta A la situación Vamos a ver Si lo consigue Vamos a ver Como termina esto Ese mago Va a impactar Una sola vez Si una sola vez Y ya está El dragón infernal De Diego Acercándose a la torre izquierda Ojo Se dan cuenta Que nunca más bajaron El Mediacaballero Diego lo bajó Una sola vez Y no lo bajó más Se lo guardó después Nuevamente Minero O sea Cheap Damage Sobre la derecha Y está pareja La cosa Ustedes saben que Esta la edité hace Hace unos días La partida No me acuerdo Quién de los dos Ganaba esta partida Está muy pareja Tengo un presentimiento Pero no me acuerdo Bueno Menos tanto Esa bandida La va a conectar No Se la comen justito Con el daño justo Se la comen Y fíjense Que nuevamente Dos dragones infernales Esta es la lucha De dragones infernales Es impresionante Me gustó Me gustó el predict De Notorious Me gustó el predict De Notorious Vamos a ver Cómo avanza Dragón infernal Contra dragón infernal Me gustó Ahí tanqueando Con esos Batmans Con esos murciélagos Protegiendo a su propio Dragón infernal Esto puede ser jodido Ahí se descarga ¿Qué pasa con esa descarga? No entendí Qué pasó Pero no importa Queda vivo El megacaballero Queda vivo El megacaballero Esto es mucho daño Sobre la torre izquierda Consigues Atamos sobre la torre izquierda Ese megacaballero Chicos Fíjense el daño Fíjense el daño En un solo push En un solo push 578 La torre izquierda Y 418 433 388 358 La torre derecha Y mientras tanto La izquierda También queda dañada 461 Está para cualquiera El problema De Notorious Dos torres muy dañadas Rápidamente Ataque con ese minero Rápidamente Tronco Lo consigue Lo consigue Lo consigue En cuanto queda La torre quedan 61 Y empieza el push Por la derecha Por parte de Diego Fíjense lo que es esto 38 de vida Y una bandida Que va a pegar Pero no pega Porque quedaron Con un hilo de vida Los duendes Y chicos De esta forma Con un veneno En campo de juego Notorious Aik Se lleva la partida Impresionante final Impresionante final Impresionante nivel De estos dos jugadores Que se mataron El uruguayo Y el brasileño Se mataron Y si les parece Chicos Ahora Pasemos A la tercera partida Épica Esta Es la del salvador Es una de las mejores Que he visto Fíjense el nivel De esta partida Vamos a ver Están empezando Se ponen bien jugados Empiezan tranquilitos Ninguno se quiere exponer demasiado Ciclan Fíjense que los dos Acomodan El ciclo Uno con el Espíritu de hielo Otro con los esqueletos Pero es todo Acumular ciclo Esto Acumular ciclo No arriesgar No mostrar win condition Acomodar No acumular No se que dije Acomodar ciclo Punto Final Ahí va No se ni que cara jodida Ahí quedo Bueno Ataque Por parte de Tugasinho Ataque Miren Como tiró para atrás Me gustó El uso de ese tornado No tiró Fíjense Me gustó mucho El uso de ese tornado Vamos a destacar eso Lo lleva para atrás Al Al Minero Porque sabe que después Va contra la torre del rey Y por qué hace esto Si él pone El tornado Contra la torre del rey En el camino Le llega a dar un palazo más A la torre Muy bueno Volvemos para atrás Y vean esa jugada De Donnie y Teft Muy buena la jugada En lugar de poner En tornado Sobre torre del rey Que también hubiese activado Torre del rey Lo pone para atrás Y de esta forma Se ahorra un palazo Del minero Muy buena Me gustó la jugada Muy buena Me encantó Mientras tanto Esto sigue muy pero muy parejo Vamos a ver 1 minuto 36 Estamos a 35 segundos Ahora el doble elixir Viene ese minero Para raspar un poco La torre derecha Y raspa Y raspa Y raspa El minero Raspa Mientras tanto Defiende con esos esqueletos Que tiene un DPS Bárbaro Tres esqueletos Tienen un DPS Increíble DPS es daño por segundo Para quien no lo sabe Es eso En realidad está en inglés Damage per second Pero justamente en español Es lo mismo Y viene nuevamente Tu da signo Por lo que aparenta jugar Es un minero control común Y Donnie Test Un siege deck común O sea Un mazo de asedio Un mazo de ballesta Continúa Acá viene Esa defensa Con el Tesla Más El Mega El Mago Eléctrico Mega caballero eléctrico Estuve apuntándose Mega caballero eléctrico Ahí le di una idea Para nueva carta Supercell Mega caballero eléctrico O sea Mazo P imposible Y continúa Ese tronco A modo de predict Que no agarra Seguramente los esqueletos Que me imagino Que pensaba Que iba a tirar Donnie No los agarra Y de esta forma En cheap damage Va ganando tu saguino Sabemos que el mazo de Donnie Igual es un mazo muy fuerte En cuanto a que En cuanto En cuanto En cuanto En cuanto a que Si pasa Una ballesta Puede ser partida Ahí mismo Muy bueno posicionamiento Del Tesla Rango justo Para que le dé A la ballesta Y aparte Aprovecha para defender También al megasbirro Así que muy bien Nuevamente Cheap damage Soporte de tu gassino A la derecha Le pone good game Fíjense Menos de 1000 de vida Que da la torre No 1062 Y las torres de tu gassino Intactas todavía Intactas chicos Ahí viene Otra vez Ataque completo Me gustó Me gustó Esta vez es un buen ataque Esta vez es un buen ataque Porque el tanque se fue para la derecha Esta vez es un buen ataque Se va a comer todo lo que está abajo Se come el mago eléctrico Se come el Tesla Queda viva la ballesta Pero también va a morir rápidamente Va a atacar a los duendes Y ya tiene ciclada otra Tiene ciclada otra ballesta Conecta por la izquierda levemente Pero ya tiene ciclada otra ballesta Y hubo un predict Después del predict Defiende con el megasbirro Chicos recuerden lo que dije Ya tiene ciclada otra ballesta Con lo cual esto puede ser para cualquiera Ahí viene Fíjense Fíjense Ese Tesla predict Ese Tesla predict Le puede costar muy caro Porque ya sabe Cómo defenderlo Hay un Tesla predict Ya sabe cómo defenderlo Tira rápidamente Antes de que pueda Taguear Sobre ballesta Tira rápidamente Esqueletos Mago de hielo Y golem de hielo Muy bien jugado No bloquea Nuevamente Ese posicionamiento Al Tesla Esta vez no estuvo bien Porque esta vez no era Ya estaba en campo La ballesta Lo cual quiere decir Que se puede tanquear Y le tanquea Seguramente lo que vamos a ver ahora Es una segunda ballesta Es más Como se le veía venir Tu saguinho Ya bajó su caballero Pero fíjense Cómo se complicó la partida Una partida dominada Cómo se complica Impresionante Torre Tesla Para defender Va a caer el mega El golem de hielo A tiempo cae Ahora cae El mago de hielo Elimina del Tesla Chicos Ya están atacando Al caballero Está dificilísima la partida Está para cualquiera Todavía Ojo No dije Quién va a ganar Está para cualquiera Todavía No consigue pasar Por un centímetro Por una milésima De segundo Y chicos Fíjense lo que es esto Fíjense lo que es esto Se empató la partida Tesla Predictivo nuevamente Lo que es defender Está defendiendo Con todo lo que tiene No se anima A ir por nada Nuevamente Tesla defensivo Y Cohetazo Cambio de estrategia Para Donnie Dice No te va a pasar Con la ballesta Te paso con el cohete Así de cosa Te la hago Entonces que hace La respuesta de tu saguinho Rápidamente Va en el control a pleno 662 No alcanza Con un cohete Y un tronco Todavía No alcanza Con cohete y tronco Es un tema ese No alcanza Con cohete y tronco Quizás tenga que tirar Un troncazo Ciclar todo de vuelta Y después hacer el cohete y tronco Lindo break Lindo break Ahí viene el cohete Lo tiene Cohetazo 169 El tema es que Tienen que ser Dos troncos o un cohete Dos troncos o un cohete Para ganar Mientras tanto Tu saguinho Metiendo mucha Presión Porque sabe lo complejo Que está Sabe que está muy difícil Necesita meter presión Ahí está 166 A 169 Baja ese minero Chicos Está pegando El minero 18 Está el minero Puesto Y 8 con 8 Impresionante Impresionante La partida Chicos Muy buen nivel Las tres partidas Épicas Muy 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 ajustadas Hasta el último segundo Y chicos Esto fue un resumen De tres partidas Muy buenas Que tuvimos en CR Worlds Mañana Estén atentos Porque el video Que tengo preparado Para mañana Está muy bueno Pero no quiero Spoilerear No quiero spoiler Para mañana Créanme No es de CR Worlds El video Hay cosas de CR Worlds Pero son partidas Es otra cosa Es un secreto Así que chicos Los espero mañana Dale Esto es todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chao